en el país entero, sino una dura batalla entre republicanos y demócratas para llenar su posición en la Corte Suprema. Muy buenas tardes, su dedicación y lucha en pro de los derechos de las mujeres la convirtieron en un ícono nacional. La magistrada, que sirvió 27 años en la corte más alta, dejó sin duda un mundo más justo, con más oportunidades para las mujeres. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este sábado. 200 mil muertes. Estados Unidos sobrepasa la dolorosa cifra de las 200 mil muertes víctimas del COVID-19, mientras el país continúa luchando por superar la pandemia. Falta de educadores. A solo días del regreso a clases en Arizona, se vive una crisis de maestros. Más de la mitad de los docentes del Estado, se han retirado o han renunciado. A tres años del terremoto, México recuerda a las víctimas del terremoto, pero a 36 meses de la tragedia, muchos damnificados continúan viviendo una verdadera pesadilla con sus viviendas aún en ruinas. Noticias Telemundo, con Vanessa Ock. Como si se tratara de una entrañable amiga, cientos siguen llegando hoy hasta la Corte Suprema para decirle adiós a la jueza Ruth Bader Ginsburg. Una procesión con flores, velas, mensajes y hasta canciones para rendirle homenaje a la luchadora por la igualdad, los inmigrantes y los derechos de la mujer. Mientras la tensión ahora se centra en la batalla por la silla vacante en la Corte Suprema. La Casa Blanca se mueve a toda prisa para presentar al candidato, luego que el jefe del Senado, Mitch McConnell, diera su visto bueno para la votación por el nominado y ya se posicionan varios candidatos como favoritos. Todo esto en contra de los deseos de la propia jueza Bader Ginsburg y a semanas de las elecciones. Javier Vega tiene toda la información desde Washington. Buenas tardes, Javier, cuéntanos cómo está el ambiente allí en la Corte. ¿Qué tal, Vanessa? Buenas tardes. Te saludo aquí desde la Corte Suprema donde durante todo el día no han dejado de llegar personas, cientos de ellas para agradecerle, para presentar sus respetos a la magistrada Ruth Bader Ginsburg. Eso mientras la política en Washington se mueve muy rápido, tanto que ya comienzan a barajearse nombres para sucederla. Se ha confirmado ya que el presidente Trump le ha presentado al menos dos de ellos al liderazgo republicano en el Senado. Amy Coney Barrett, una de las favoritas, y también Bárbara Lagoa, una latina de la Florida. El presidente Trump incluso ha hablado ya con la prensa y dice que sí, que probablemente su nominada sea una mujer y que la daría a conocer tan pronto como la próxima semana. Con la muerte de la magistrada Ruth Bader Ginsburg, inicia una batalla encarnizada entre republicanos y demócratas por llenar su posición en la Corte Suprema. Y aunque el último deseo de la jurista fue que esta decisión la tomara el ganador de la elección de noviembre, el presidente Trump tiene prisa. Fuimos colocados en esta posición de poder para tomar decisiones. La más importante, se ha considerado durante mucho tiempo, es la selección de los magistrados de la Corte Suprema. Tenemos esa obligación sin retrasos, escribió. Si efectivamente toma esa decisión de nominar a alguien, eso va a garantizar que se movilice la base conservadora y que salga a votar a favor del presidente. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, se dice listo para una votación sobre el eventual nominado del presidente. Y si bien tiene mayoría, sus números podrían complicarse por la elección, donde están en juego 35 escaños en la Cámara Alta. Eso sin contar la posibilidad de protestas y mayor polarización, como ocurrió en octubre de 2018, durante las semanas previas a la confirmación de Brett Kavanaugh. Y es que con la muerte de Ginsburg, la Corte se volvió conservadora de un día para otro, actualmente con ocho magistrados, lo que incrementa la posibilidad de empates. Ideológicamente, cinco se alinean del lado conservador, mientras solo tres son liberales, incluyendo a las únicas dos mujeres. El máximo tribunal tiene pendientes fundamentales, por ejemplo, una semana después de la elección, el futuro del llamado Obamacare. Hay mucho que se puede perder para la comunidad hispana, para los inmigrantes, para el DACA. Si el presidente Trump logra confirmar a un magistrado de extrema derecha, necesitamos frenarlo, necesitamos que los hispanos salgan a votar. Por eso, tanto el candidato Joe Biden como los demócratas en el Congreso insisten en que no se toque a la Corte hasta el nuevo periodo presidencial, una definición que aseguran cambiará el futuro del país para las próximas décadas. Así pues, no será un tema más en las campañas, sino uno crucial, porque así lo ven los votantes y por eso la campaña demócrata ha recibido decenas de millones de dólares en donaciones desde que murió la magistrada. En paralelo, la campaña del presidente Trump también ha lanzado un ambicioso proyecto de recaudación de fondos y le dicen a sus simpatizantes que es ahora en este momento crítico cuando hay que donar tiempos electorales. Vanessa, la información. Así es, Javier, muchísimas gracias. Desde que se anunció su muerte en todo el país se han realizado vigilias y las muestras de cariño y respeto hacia la jurista continúan. Cientos siguen llegando hasta la Corte Suprema para dejar flores, mensajes o sus sentimientos escritos en la acera. Entre estos, muchas caras de jóvenes. Estas muestras comenzaron anoche con canciones, velas y hasta rezos. Esta noche en varios estados se realizarán vigilias, en algunos casos frente a los edificios de las cortes locales. Hoy Estados Unidos llegó a una nueva marca de muertes por el coronavirus con 200 mil fallecidos. Esta cifra se da solo cuatro meses después que el país contabilizara las 100 mil muertes y el panorama es poco alentador. Los expertos aseguran que un aumento en los próximos meses y la fatiga por las medidas de prevención podría llevar la cantidad de muertes sobre las 415 mil para enero. Mientras tanto, ha aumentado la intensidad en el debate nacional sobre el regreso a las aulas. Esto a medida que se declaran focos de contagios en las escuelas y se reducen las plantillas de maestros. Y es que como nos reporta Rogelio Moratagle, en Arizona muchos educadores no quieren poner en riesgo a sus familiares. Los contagios se han reducido, pero aún hay focos rojos en el estado de Arizona, motivo de preocupación para muchos maestros. Especialmente en áreas donde hay gente latina, gente afroamericana, nos está afectando. Y es que algunos de los distritos escolares que aún no imparten clases en persona tendrán que volver el 12 de octubre, a pesar de que la plantilla de maestros se sigue reduciendo. Hay algunos maestros que no podrán regresar, ya sea porque tienen compromisos con sus familiares, tienen personas que ya son mayores, de alto riesgo, y no quieren exponerse. Durante este curso escolar, ya renunciaron o se retiraron más de 750, y el estado intenta llenar sus espacios con profesores suplentes. Ahorita estamos batallando para maestros que quieran enseñar en línea, pero también eso tiene que ver con la falta de maestros. Si tuviéramos, ¿verdad?, muchísimas maestras que quisieran enseñar, las tuviéramos, yo pienso, en persona o en línea, no hubiera ese problema. Dar clase por internet les hace trabajar más horas al día. Estamos haciendo todo lo posible para que nuestros hijos sigan avanzando académicamente, pero que estén sanos. Alex, Isilda y Luis son padres de familia. Este último regresará a dar clases en persona a pesar de ser diabético. Yo no puedo tomarme la libertad de tomar un año libre porque necesito mi salario, necesito mi seguro médico. Muchos maestros que han regresado o regresarán a dar clases en persona lo hacen motivados por la necesidad, pero la gran mayoría lo hacen por cariño a su profesión y sobre todo por sus alumnos. Especialmente estudiantes como yo, inmigrantes, y para que tengan éxito en este gran país. Rogelio Moratagle, Noticias Telemundo. En Europa, el repunte de los casos tiene a los gobiernos evaluando o implementando nuevas medidas para detener los contagios. Ese es el caso de España, donde su capital tiene una tasa de incidencia superior a ciudades con mucha más actividad, como por ejemplo Nueva York. Durante la última semana han muerto más de un centenar de personas. Y como nos reporta Carlos Marlaska, los barrios humildes son los que más sufren, muchos de estos donde viven latinos. El coronavirus ha marcado la vida de Franklin, contagió a toda su familia en agosto y perdió su trabajo. Ahora ni siquiera puede vivir con tranquilidad en Usera, el barrio en el que reside. Al principio era un lugar ambiente muy tranquilo, pero ahora se ha vuelto un poquito hostil, en qué forma que ya te da miedo de salir, porque el hecho de que hayas superado el COVID no significa que no lo puedes volver a coger. Los negocios de Usera, muchos en manos de latinos, están tratando de seguir en marcha, aunque no es sencillo mantener las plantillas. No he hecho a nadie, pero no porque tengamos trabajo, no, por la parte humana, porque son personas que están aquí sobreviviendo y quiero ayudarlos. En este distrito una cuarta parte de la población es extranjera y vive en condiciones que no son sencillas. Apenas son necesarios unos pasos para cruzar estas calles estrechas repletas de edificios en los que muchas veces viven familias numerosas. Son algunas de las características de este barrio y también una de las causas por las que aquí la incidencia del coronavirus supera los mil casos por cada 100 mil habitantes. La situación ha obligado al gobierno regional a restringir la movilidad en siete localidades del territorio y siete distritos de la capital, entre ellos el de Usera. Queda restringida la entrada y la salida en estas áreas, salvo para cuestiones necesarias, básicas, como puede ser asistencia médica, obligaciones laborales, legales, educativas o el cuidado, por ejemplo, de personas mayores o cualquier cuestión de fuerza mayor. La nueva normativa entrará en vigor este lunes en la región de Madrid y afectará a casi 900 mil personas. En Madrid, Carlos Marlaska, Noticias Telemundo. Ibram, vamos a otros temas. En California emitieron órdenes de evacuación para las comunidades que están en camino a los incendios más grandes de la historia del Estado. Este fuego creció enormemente en unas horas para abarcar unos 20 mil acres. Las autoridades dijeron que el fuego se duplicó en solo días y que sus llamas llegaron a áreas que no se habían quemado en décadas. Más de 1,600 bomberos batallan contra las llamas y expertos esperan horas difíciles con condiciones más cálidas y vientos. Las llamas quemaron varias viviendas y amenazan a otras. Los residentes de Galveston, Texas, se preparan para la eventual llegada de la tormenta tropical Beta como huracán. Las autoridades locales emitieron órdenes de evacuación voluntaria para los vecinos de la costa y una declaración de desastre por posibles daños significativos. Expertos esperan que el evento natural provoque grandes marejadas que inunden las zonas costeras. Varios condados en la zona ya están bajo alerta. Y hoy se cumplen dos aniversarios terribles para México. Dos terremotos, uno en 1985 y otro en el 2017 que dejaron destrucción y muerte y pérdidas millonarias. A 36 meses de la última tragedia, los damnificados aubiven una pesadilla mientras denuncian el abandono de las autoridades y la falta de apoyo. Víctor Silva tiene esta historia. Se levantaron los puños y se removieron los recuerdos de la tragedia. El terremoto de 7.1 grados que simbró a México el 19 de septiembre de 2017. Hoy se conmemoró con guardias de honor y misas en las zonas más afectadas en el multifamiliar de Tlalpan, de la Ciudad de México. Este día también es de lucha. Estamos exigiendo al gobierno de la Ciudad de México que dé certeza a cada una de las obras que todavía están pendientes. En punto de las 13 horas con 14 minutos, se guardó un minuto de silencio en honor a las víctimas que dejó el sismo justo a la misma hora, pero hace tres años. En Jujutla, Morelos, la zona cero del terremoto, la herida continúa abierta. Decenas de familias esperan la reconstrucción de sus casas, tal y como se los prometió el gobierno, como Graciela y su familia, que viven bajo techos de lona y cartón. Perdí mi patrimonio, perdí mi hogar y no he recibido apoyo alguno. Los afectados acusan de abandono a las autoridades y denuncian irregularidades en la entrega de apoyos. Pero el gobierno dice que el programa de reconstrucción tiene buenos resultados. Muy satisfactorio el poder decir que se ha avanzado, que vamos bien. Por si fuera poco, la pandemia vuelve aún más vulnerables a los damnificados que enfrentan al coronavirus sin una casa donde refugiarse. 19 de septiembre, no se olvida. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Qué difícil situación. Organizaciones en todo el país trabajan para asegurar que todos participen en el censo antes de la fecha límite, este 30 de septiembre. Aún hay quienes no lo han hecho, a pesar de que este año es más fácil y rápido que nunca. Guadalupe Venegas nos tiene toda la información. El censo se hace una vez cada 10 años. Victoriano hoy contesta las preguntas del censo gracias al apoyo de una voluntaria. Diez preguntas sencillas que valen mucho. Está fácil. No más nombres y dirección, todo. ¿Cuánto tiempo? Como menos de 10 minutos. Hace 15 años llegó de Oaxaca y hoy es parte de una comunidad con mucha necesidad de recursos. Todo el presupuesto federal está basado en cuánta gente vive en esa comunidad. Y si yo no contesto el censo, quiero decir que no existo. Es por eso que organizaciones en apoyo a la comunidad luchan contra el reloj para contar a todos. Esto porque la fecha límite fue adelantada para finales de septiembre en vez de finales de octubre, una decisión que se debate en las cortes en este momento. Mientras que se aproxima la fecha límite para llenar el censo, se organizan eventos como este en todo el país. Aquí se da información, asistencia y lo más importante, se le ayuda a las personas a llenar el censo. Se estima que son 675 mil millones de dólares en fondos federales entre todos los estados y comunidades del país. Dinero que también es utilizado para programas comunitarios en ayuda a los más necesitados. Recursos como cuidado infantil, cuidado médico, nuestras escuelas, transportación, calle, seguridad, todo determina la cuenta de la gente aquí en nuestra comunidad. Para quienes aún necesiten ayuda, existe una línea de asistencia, mientras que hasta la fecha todos los intentos del presidente Trump buscando preguntar si la persona es ciudadano han sido anulados por las cortes, por lo que el estatus migratorio no importa. Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Gracias por continuar con nosotros. Ha llegado el momento de los deportes y ya está con nosotros Copán Álvarez. Bienvenido, Copán. ¿Qué tal, Vanessa? Muy buenas tardes a todos. Buenas noticias para los colombianos y, bueno, para todos los que amamos el fútbol. Los fanáticos de James. Sobre todo. Las fanáticas de James. También, también. Bueno, porque ha empezado y justamente vamos a arrancar con eso, porque hoy el Everton con un gran James Rodríguez goleó al West Bromwich por 5 a 2 en su casa, en Goodison Park. Los visitantes se pusieron en ventaja con gol de Angana. Empató Dominic Calvert-Lewin y sobre el final del primer tiempo, James Rodríguez le daba vuelta o le daba la ventaja parcial a su equipo. Después, Mateus Pereira marcó el empate a 2 para el West Brom, pero luego vino el festival de goles de Calvert-Lewin y también de Michael Keane para darle la segunda victoria a los Toffees en dos partidos. Seguimos con el Manchester United, que arrancó con pie izquierdo la temporada. En el Teatro de los Sueños, el conjunto dirigido por Ole Gunnar Soljair, perdió frente al Crystal Palace por 3 a 1. Andrew Stausen hizo el primero. Wilfred Saja marcó los otros dos goles visitantes, mientras que el debutante holandés Sonny Van den Beek marcó el único gol de los Diablos Rojos. Son dos triunfos consecutivos para el Palace y el arquero, obviamente, el español David De Gea, evitó que la derrota del United fuera más abultada. Pasamos ahora con las negociaciones entre el Real Madrid y el Tottenham, que siguen viento en popa. Gareth Bale regresa a su antiguo club a préstamo por un año después de haber estado siete temporadas en el Real Madrid, en donde en el último tiempo no jugó mucho. Hoy también se oficializó la contratación de Sergio Reguilón por parte de los Spurs, proveniente del Sevilla, pero propiedad hasta hoy del Real Madrid. Con estas dos contrataciones, el equipo de José Mourinho se fortalece y buscará pelear el campeonato. Y pasamos al tenis. En el Master 1000 de Roma, el serbio Novak Djokovic derrotó a Dominic Hoepfer en tres sets. Fue 6-3, 4-6 y 6-3 para avanzar a las semifinales del abierto italiano. El número uno del mundo no tuvo una gran actuación, pero aprovechó el cansancio del alemán y logró dominar el tercer set sin mayores problemas. El noruego Kasper Rudd lo esperan en semifinales mañana en La Centrale. No se pierda esta noche Zona Mixta. Estaremos analizando todo lo que suceda en el gran clásico entre América y Chivas. Qué bien. Muchísimas gracias, Copa. No me acostumbro a ver los lugares sin público. Yo creo que eso también debe afectarnos, ¿cierto? Todavía, pero ya poco a poco, ya por lo menos en la MLS, ya hoy vimos algunos partidos con 5.000 personas más o menos. Claro, eso los alienta a jugar mejor. Muchísimas gracias. Bueno, y un youtuber turco se lanzó desde la cima de una montaña de una forma completamente insólita. ¿Cómo lo ven? Lo hizo en una cama sujeta a un parapente y a la que no le faltaron ni siquiera las mesitas de noche. Durante el vuelo tuvo tiempo para tomar una pequeña siesta. Antes tomó precaución de poner bien la alarma para despertarse a tiempo y aterrizó apaciblemente en una playa. Qué increíble, ¿eh? Además, un valiente. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Recuerde que hay más noticias a las 11 o después de su noticiero local. Así que vamos a estar aquí esperándolos. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!